Cristian Saxton es el director gerente y gestión, ¿no? Y tenemos también a Lauris Emanuel Batista, que es pasante de mercadeo, y Carla Consuegra, que es gerente regional de gestión. Los dos últimos vienen de un programa que nosotros vamos a hablar y que a mí me ha llamado mucho la atención y que nosotros queremos apoyar, Cristian. Háblanos un poquito de qué se trata de esto y cómo cervecería se involucra en este concepto no solo tan innovador, sino de darle oportunidad a los que gritan oportunidad, que son los jóvenes que empiezan luego de graduarse. Claro que sí. Iván, ante todo, muchas gracias por permitirnos participar acá en tu programa. Como tú bien lo dices, para nosotros es un orgullo venir a presentarle a tus televidentes nuestro programa Selección CND. El programa Selección CND consta de dos vertientes. Para nosotros es quizás la principal forma de captar talento en el mercado dominicano. Estas dos vertientes, una es de pasantes y otra es del programa trainee. Hablando del programa de pasantes, funciona más o menos parecido como es las pasantías en el resto de las empresas. Convencional, sí. Convencional. Nosotros entregamos proyectos a los pasantes durante seis meses o doce meses. Ellos desarrollan los proyectos y al final de su pasantía tienen la opción de venir a trabajar con nosotros en cargos gerenciales o de especialistas o inclusive analistas. La diferencia que nos destaca del resto de las otras empresas es que este es un programa que es 100% remunerado de acuerdo a nuestras tablas internas, a nuestras tablas internas salariales. No es un programa donde nosotros pagamos el mínimo. Continuyen el sueldo porque son los bastos y no tienen experiencia. Para nada. Desde un principio del primer día ya comienzan a ganar como trabajadores. Lo que tienen que tener es la capacidad de vida para el puesto, obviamente. Y el talento. El talento. Querer crecer. Lo que hablamos, la actitud. Actitud, exactamente. Querer comerse el mundo, como decimos. Querer en un futuro estar sentado como ellos dos, acá hablando contigo, hablando con los televidentes. Exactamente. La vida es un círculo. Hoy tú estás en una posición y mañana tú vas a estar en otra. Desde un principio yo les he dicho que lo más importante de este proceso era el aprendizaje que ustedes se llevaron. Que los hiciera luego de cerrar este ciclo ser mejores personas y mejores profesionales. ¿Verdad que sí? Yo quiero conocer la experiencia de ellos, Cristian. En el caso de Carla, consuegra, que es gerente regional de gestión. Bueno, no sé, pero a mí me da que es una posición como un poquito delicada. Bueno, sí. Yo, como Cristian dijo, yo empecé en el 2013 por el programa de selección igual. Me faltaban aproximadamente seis meses para acabar la universidad. Yo estudiaba ingeniería industrial en la Poca Maima. Automáticamente me gradué a los dos meses. Ya yo fui fijada en una posición de analista. Y tengo aproximadamente casi cuatro años en la compañía. Y he pasado por cuatro áreas distintas. Cervecería es muy exigente. Es muy competitiva. Porque yo sé que siempre se le sería cuidado mucho el talento y la capacidad de su empleomanía. De la gente, de su recurso humano. Entonces, estar ahí implica uno renovarse todo el tiempo y estar reinventándose. Sí. Porque si no hay alguien también esperando tú, no hay tan bueno o mejor que el que está. Sientes esa, ¿no? Desde el proceso de selección tú te vas dando cuenta a lo que te vas a enfrentar. O sea, las dinámicas grupales, tú tener que resolver problemas en tiempos definidos, trabajar con personas que tú no conoces y ver cómo los altos directivos de la empresa están viendo tu manejo. Y lograr las metas fijadas, los objetivos, todo eso, ¿no? Qué bien. En el caso de Lauris, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, contarte que ha sido una experiencia única y maravillosa. Literalmente, tú ingresas a la empresa y como bien dice Cristian, desde el primer momento tú no eres un pasante más. Tú eres un empleado con todos sus beneficios y responsabilidades. Y te hacen sentir así, ¿no? Exacto, y estás trabajando directamente con tu gerente, tus gestores, con los directores de las distintas áreas, trabajan también conjunto contigo y te hacen sentir parte de este tipo de la gran familia que es cervecería nacional dominicana. Y es algo único y maravilloso, vuelvo y repito, porque desde el momento de la primera dinámica, como bien dice Carla, de reclutamiento, todo ese proceso es único. ¡Vamos! 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 Bien, gracias, gracias a ustedes. Hemos estado viendo imágenes de ellos en su lugar de trabajo y todo eso enriquece muchísimo. Yo los quiero, quiero felicitar a Cervecería y que por favor esto prosiga, porque además yo sé que le está dando resultados, no solamente están haciendo la parte de responsabilidad social, sino que le está dando resultados, porque lo que no da resultados en cervecería se queda, ¿eh? Porque business is business, o sea, esto es un negocio, ¿no? Entonces, quiero felicitarlos a ustedes y decirles que siempre miren hacia adelante, siempre miren hacia adelante, el foco, el objetivo siempre es reinventarse, renovarse, siempre van a haber críticas, palabras, en la medida que ustedes crezcan, vienen las críticas, pero focalícense en ese objetivo, en ser mejor cada día. Exactamente. Felicidades. Muchas gracias a Cervecería Nacional Dominicana y a esta gran organización por hacer, por esta iniciativa, que repito, ojalá sea seguida por muchas otras empresas. Vamos a poner énfasis ahí. Gracias, Igor.